Aunque yo tenga la piel morena Soy comprado por la sangre de Jesús Aquí en el norte es, aquí en Orán Es la tierra donde yo nací también Pero en el norte es, aquí en Orán Soy comprado por la sangre de Jesús Aquí en el norte es, aquí en Orán Es la tierra donde yo nací también Fuerza, fuerza Es la tierra donde yo nací también